¿Sabéis que llevamos cuatro años y medio Paco Roca y yo? Pues a Paco Roca, ¿verdad? Paco Roca, dibujante, etc. Cuatro años y medio preparando una historia para el 30 de noviembre que va a salir. ¿Un disco? Un libro disco, cómic disco, cómetelo disco, cómetelo disco. Y entonces, en una de esas historias de las canciones que están dentro de ese disco, se nos ocurrió un poco, porque la luna catalana es la puta hostia militar, me cago en Dios, que pone tus pecos. Estáis aquí en el video. Entonces, basándome en una historia que realmente pasó, que lo cuenta, me cuenta que es con el Pescarilla, con Olas Lleves y con Peret, el amor te vuelve. Vamos a una rumba muy tranquila, saliendo nuestra rumbita, pues la vamos a olvidar. Vamos para allá. El amor te vuelve. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Es importante el juego. Las chicas habéis dado mucho juego. Yo, mira, decidme la verdad. O sea, hacemos un juego. Mira, el estribillo, el estribillo. El estribillo dice, el amor te vuelve gilipollas. Entonces, unos tienen que decir, hay gilipollas. Hay gilipollas. Puede ser los chicos o las chicas. Se pueden decir. Y otros quieren decir, hay gilipollas. Hay gilipollas. O sea, el estribillo. Es que, tíos, estamos un momento. Puede ir a ver si está correcto. Que ya, o si no me salgo la chorra, como no hacemos nada. O sea... Entonces, bueno, yo propongo, propongo que los chicos digan, hay gilipollas. Y que las chicas digan, hay gilipollas. Y luego cambiamos. ¿Vale? Los robamos. Vale, vamos. Joder, lo que me ha gustado. Lo rumba. Tengo que ver al doctor. Hay algo que me molesta. Tengo que ver al doctor. Hay algo que me molesta. Ayer estaba de fiesta. Y hoy solo tengo dolor. Ayer estaba de fiesta. Y hoy solo tengo dolor. Te doy el azul del cielo. Tuve la vida hasta el oscuro. Te doy el azul del cielo. Tuve la vida hasta el oscuro. Si no me saques las cuentas. Te mando a tomar por ahora. El amor. 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 Oye, y eso que hay una sabiduría, dice.